Estas son las imágenes de la protesta que a esta hora tiene lugar en la avenida 36 por Volqueteros de la ciudad. En muchas ocasiones se les ha pedido el favor a esta empresa, Consorcio Vialus Banos, que por favor nos tengan en cuenta en los trabajos y que por favor nos cancelen una deuda que nos tienen desde hace ya varios meses. Con ellos ha sido difícil, mandan un representante y el mando dice no, allá no contestan, nunca revisan las cuentas y no tienen sin platica. Esta es una obra de recuperación de la malla vial que adelanta el gobierno distrital de Barranca Bermeja y hay motivos de inconformismo del sector de los volqueteros que han decidido protestar en esta fecha. Entonces necesitamos que por favor nos cancelen lo que nos deben y que nos den participación en la obra de Barranca Bermeja porque nosotros somos la comunidad de volqueteros de Barranca Bermeja y por ende exigimos un derecho constitucional que es el derecho al trabajo. Entonces, por favor, señores contratistas de Consorcio Vial, el que tenga el sartén por el mango, por favor, ténganos en cuenta nosotros que nosotros somos la comunidad y por eso estamos exigiendo un derecho. Se espera un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura sobre este particular. Esto es una noticia en desarrollo. Esto es una noticia en desarrollo.